Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Fagor Nature Condensación. ¿De qué código vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del código E7. Bueno, esto puede aludir a que hay defectos en la presión del agua, ya sabéis, que tiene que funcionar a 1,5 bares en frío. Vamos a llenar siempre en frío. Cuidado con las bolsas de aire. Simplemente, purgar, no es llenar y nos olvidamos. Puede ser que haya presencia de burbujas de aire en el circuito o en la misma caldera. Mirar también los purgadores de la caldera, es importante. Hay veces que se quedan pegados con unos golpecitos, pues la boya ya nos sube y nos acciona. Eso, como sabéis, siempre tiene que estar abierto. Si está abierto y no está saliendo agua, es que está mal el purgador. El funcionamiento de la bomba, que sea el correcto, que gire a la velocidad adecuada, sabéis que hay veces que si pasa tiempo, con la caldera desconectada y sin funcionar, pues se nos puede quedar agarrado el circulador. Bueno, pues mirar esto, la velocidad que sea la correcta. El E7 es nuestra caldera Fagor Natur Condensación. Chao.